Te presentaremos la información de dos cursos que te llevarán al siguiente nivel en la administración de Google Workspace. Pero antes de sumergirnos en los detalles de estos cursos, primero exploremos qué es la consola de administración de Google y cómo puede facilitar tus procesos administrativos y académicos. La consola de administración de Google es el cuartel general digital desde donde los administradores pueden controlar todas las herramientas y servicios que ofrece Google Workspace for Education. Es una plataforma poderosa y centralizada con la cual podrás crear y gestionar cuentas de usuario, personalizar servicios como Gmail, Google Drive y Google Meet, establecer políticas de seguridad, asignar roles, permisos y mucho más. Contar con habilidades y conocimientos en el manejo de la consola permitirá que los administradores y docentes maximicen el potencial de Google Workspace y mejoren la experiencia educativa en general, de una forma segura y organizada. Digital Family ofrece dos cursos para capacitar a docentes o a personal técnico que esté a cargo de la administración de la consola de Google. No importa si no cuentas con conocimientos previos o si ya has utilizado la consola pero estás interesado en aprender más para sacarle el máximo provecho. En nuestro curso introductorio titulado Gestiona tu consola de administración. Durante cuatro horas, divididas en dos sesiones de dos horas cada una, te brindaremos un completo panorama de las funciones principales de la consola de administración de Google Workspace for Education. Además aprenderás sobre la gestión de usuarios, unidades organizativas, grupos y roles de administración y descubrirás cómo configurar y optimizar tu consola para que puedas realizar tus tareas de administración de manera eficiente y segura. Ahora, si estás listo para llevar tus habilidades al siguiente nivel, te presentamos nuestro curso nivel 2 titulado Toma el control de tu consola de administración. Durante seis horas, divididas en tres sesiones de dos horas cada una, conocerás a detalle las funciones técnicas principales de la consola, con un enfoque en aplicaciones de analítica y seguridad. Aquí descubrirás cómo utilizar diferentes herramientas para mantener tu entorno digital protegido y optimizado. Serás un verdadero experto en el manejo de la consola. En ambos cursos estarás acompañado de un instructor especializado que te guiará paso a paso a través de los contenidos y sesiones prácticas. No pierdas la oportunidad de dominar la consola de administración de Google y mejorar tus habilidades de gestión y administración. De la mano de DigitalFamily, toma el control del mundo digital de tu centro educativo. Si quieres conocer más sobre este y otros servicios, contáctanos. Nos vemos pronto para seguir transformando juntos el futuro de la educación.